Bienvenidas y bienvenidos al curso de Anatomía por Esquemas de Aparatos Cardiovascular y Respiratorio Principios Imagenológicos del Aparato Cardiovascular Mi nombre es Franco Faciuto, yo soy médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente residente de Cardiología Clínica en Rosario Durante esta clase lo que vamos a ver van a ser métodos por imágenes y los que vamos a tratar van a ser la radiografía de tórax, el ecocardiograma, el SPEC cardíaco o cámara gama la tomografía cardíaca y la resonancia cardíaca lo que es importante cuando vamos a pedir un método por imagen es antes de solicitarlo y ver el estudio hay que conocer a quién se lo vamos a estar pidiendo me refiero a la edad de nuestro paciente, el sexo, sus antecedentes, su ocupación de dónde es originario, dónde vive, sus factores de riesgo el motivo por el cual lo estamos pidiendo cuál es la clínica que se vio y cuál es nuestra sospecha diagnóstica y ante eso elegir cuál es el mejor método o el método que va a ser más redituable para permitirnos a nosotros llegar al diagnóstico de certeza El primer método que vamos a charlar va a ser la radiografía de tórax y entre cada método vamos a ir haciendo cortes así no queda tan extensa la clase así pueden repasarlo y cualquier consulta que tengan figura mi mail me pueden escribir sin ningún problema y lo vamos charlando El primer método, como les comentaba va a ser la radiografía de tórax es importante tener en cuenta que es una exploración muy frecuentemente utilizada y también la de menor costo hay que tener en cuenta cuando pensamos en la radiografía de tórax las densidades radiográficas que vamos a ver acá yo les puse a modo de ejemplo estos frascos que acá vemos la densidad de aire como la vamos a ver la densidad de grasa la densidad de agua o de un tejido blando la de un hueso y la del metal en este caso a modo de ejemplo podemos ver las costillas por la parrilla costal vemos la clavícula vemos el hueso humeral vemos la columna vertebral y la escápula acá lo que nos llama la atención si seguimos la línea vertebral es estos bucles que les voy a marcar que lo que estamos viendo es una sutura external que se hace con un hilo de metal y además otra cosa que van a ver son estos puntitos en la radiografía que eso es muy propio de la institución donde estoy trabajando que usa electrodos que son desechables que se ven así en la radiografía pero eso no es nada patológico no es del paciente otro concepto importante que es para tener en cuenta es cómo vamos a hacer la radiografía del tórax del paciente cuando la pidamos nosotros generalmente tenemos dos formas de pedir radiografías una es la radiografía convencional ambulatoria que uno pide desde el consultorio y que el paciente se hace en forma ambulatoria que es la fundamentalmente conocida como radiografía del tórax frente o teletórax o frente de pie que se le puede llamar también que en este caso va a ser el primer ejemplo que vamos a ver acá y la otra es la radiografía que se puede pedir durante la internación en un paciente que está en cama que es la radiografía del tórax pero portátil un concepto importante a tener en cuenta de las radiografías y las imágenes que vamos a ver en la placa es que la resolución va a mejorar aumentando la distancia entre la fuente de los rayos que la vamos a ver acá esquematizada con este cuadrado y el triángulo y la imagen que va a ser este rectángulo de acá donde va a estar la placa entonces la resolución mejor aumentando la distancia pero al aumentarla también se hace lo hace la energía que va a requerir o sea los rayos y la exposición del paciente entonces por consenso se determinó que una distancia prudencial y convencional es de un metro ochenta entonces cuando hablamos de teletórax o teleregrafía de tórax es siempre a un metro ochenta de distancia entre la fuente productora de rayos y la placa generalmente cuando pedimos una placa de frente el paciente se coloca en posición posterior anterior en relación a la fuente entonces el paciente estaría dándole la espalda este sería nuestro paciente el óvalo mayor dándole la espalda a la fuente y mirando a la placa entonces acá vemos el corazón que está próximo a la placa y la imagen es más se encuentra conservada la del corazón mientras que en un paciente que se encuentra internado y se hace una radiografía portátil el paciente va a estar mirando la fuente de rayos por eso es anteroposterior y la placa se va a encontrar apoyada sobre su dorso al estar más lejos de la silueta cardíaca de la placa se va a ver con mayor tamaño por la incidencia de los rayos ahora lo que vamos a ver son las diferentes proyecciones tenemos tres grandes proyecciones o dos y una se divide en dos partes tenemos la radiografía lateral o de perfil que vemos acá del tórax y acá vemos la radiografía de frente de pie eso lo vamos viendo más adelante cuando le vaya mostrando las demás diapositivas que la característica principal es ver el tamaño del corazón y ver la burbuja gástrica eso nos permite a nosotros darnos cuenta que es una placa de tórax de frente de pie y dentro de las radiografías de frente como les comenté previamente puede ser de frente de pie con la burbuja gástrica claramente como vemos a la izquierda o una radiografía de tórax con un equipo portátil donde no se ve o no se vislumbra bien la cámara gástrica sino porque el paciente se encuentra acostado en la cama y la incidencia de los rayos es antero posterior en estas dos radiografías lo que vemos es la sutura esternal y vemos los electrodos que les había comentado acá en la de la izquierda importante tener en cuenta para definir bien una radiografía de frente de pie o frontal que es póstero anterior como les dije el paciente siempre de pie mirando hacia la placa y dándole la espalda al tubo en este caso el corazón va a ser más pequeño va a ser más similar a la realidad su tamaño y su contorno lo vamos a ver bien porque la distancia entre la fuente productora de rayos y la imagen es mayor y el corazón está más cerca del medio de registro mientras que la antero posterior o la del equipo portátil que es la de la derecha la distancia fuente-imagen es más corta y el corazón va a estar más lejos de la película por lo que se va a ver más grande ¿qué usos tiene la radiografía de frente con el portátil? generalmente son para responder a cuestiones mecánicas simples nosotros acá en cardiología ¿para qué lo usamos? para ver la correcta colocación de un marcapasos la correcta colocación de un cardiodesfibrilador ver si está el tubo endotraqueal bien colocado o si el mediastino se haya desplazado de la línea media o ensanchado después otro tipo de interrogantes no nos va a poder dar a ciencia cierta porque no es una buena no genera una buena técnica acá lo que veíamos es lo que le comentaba la utilidad acá lo que estamos viendo es un cardiodesfibrilador vemos acá la fuente el cable y nos damos cuenta que es un cardiodesfibrilador por este engrosamiento que tiene el cable que son las bobinas bien acá lo vemos en la placada de frente y acá lo vemos en una de perfil bien en las proyecciones laterales lo que podemos hacer es dividir al tórax a la cavidad torácica en tres compartimientos hay muchos tipos de clasificaciones la que generalmente se usa es la clasificación o división de Felson que lo divide en tres compartimientos como lo vemos acá en amarillo un compartimiento anterior uno rojo que es medio y el verde que es el posterior y como lo dividimos la separación entre el anterior y el medio se da por una línea que es la primera línea que pasa por delante de la tráquea y por detrás del corazón y la segunda línea pasa un centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales ahí nos da tres compartimientos en el anterior vamos a encontrar grasa ganglios el timo la aorta ascendente y el corazón en el compartimiento medio la tráquea los bronquios ganglios también esófago y la aorta descendente y en el compartimiento posterior tejidos blandos para vertebrales eso es importante para ubicarnos nosotros y cómo vamos a ir describiendo la placa es importante antes de hablar de la técnica la interpretación cómo se va a hacer es importante siempre que analicemos una placa hacer un abordaje sistemático y estandarizado lo que yo les recomiendo y recomiendo en los libros es primero analizar la técnica con la que se hizo que son estos puntos que ahora vamos a charlar luego analizar la anatomía luego la fisiología y luego la patología en la placa siempre para interpretar algo patológico tenemos que conocer muy bien la parte normal cuando hablamos de la técnica vamos a analizar cinco puntos que son los siguientes primero vamos a analizar la posición vamos a analizar si está bien centrada vamos a analizar si está bien inspirada si está bien penetrada y si está en inspiración máxima que es lo que es como debería ser una placa cuando hablamos de la posición decimos que si el paciente si es una posición si es una placa de tórax frente de pie tiene que ser posterior anterior y se tiene que ver la burbuja gástrica en este caso la de la izquierda vemos la burbuja gástrica acá claramente estamos en presencia de una radiografía de tórax de pie en este caso en la derecha no no se ve la burbuja gástrica y la técnica la vamos a ver más adelante que no es muy buena cuando hablamos si está centrado o no primero hay que trazar una línea imaginaria que una todas las apófisis espinosas de nuestros cuerpos vertebrales y de ahí analizar la distancia que hay a la extremidad interna de las clavículas y tiene que ser equidistante o sea la distancia entre la línea imaginaria de las apófisis espinosas a cada borde a cada borde interno de las clavículas tiene que ser el mismo si es el mismo decimos que está centrada en el caso del ejemplo anterior el ejemplo inferior perdón vamos a ver que la línea de las apófisis espinosas está más próxima a la clavícula del lado derecho entonces podemos decir que el paciente está rotado hacia la izquierda este sería el caso en los esquemas del lado derecho vemos esta imagen este sería el paciente mirando la placa y vamos a ver que las apófisis espinosas están equidistantes de los bordes internos de las clavículas en el ejemplo abajo el paciente está rotado pero hacia la derecha porque vemos que la línea que uniría las apófisis espinosas está más próxima de la extremidad interna izquierda de la clavícula el siguiente punto a analizar es si está bien inspirada para ver si está bien inspirada que tenemos que hacer nosotros como se ve acá en la imagen de la izquierda poder visualizar los primeros 9 a 10 arcos costales posteriores derechos si lo podemos visualizar y lo podemos contar bien está correctamente inspirada en el caso de la derecha vemos que no puede contamos hasta 9 bien siguiente punto a analizar es si está correctamente penetrada para eso tenemos que visualizar las apófisis espinosas hasta la cuarta vértebra torácica si podemos contabilizar las apófisis espinosas correctamente está correctamente penetrada en el caso de la derecha nuestro paciente que les ha comentado previamente con la cirugía de revascularización miocárdica que tiene la esternotomía y en el lado derecho vemos una placa que está muy penetrada que no se pusieran a ver ninguno de los cuerpos vertebrales ni de las apófisis espinosas y finalmente lo que les había comentado que esté correctamente inspirada un punto a tener en cuenta cuando después que analizamos la técnica es el índice cardiotorácico para analizar el índice cardiotorácico lo que tenemos que hacer es ver una radiografía de tórax de frente trazar una línea imaginaria que será la roja que va a dividir al tórax en dos mitades bien que pase por el centro y luego una línea imaginaria que es la anaranjada perpendicular a la roja pero que se extienda desde el borde interno de la parrilla costal derecha hacia la izquierda luego perpendiculares a esta línea que estaba en la mitad del tórax que es la roja vamos a trazar dos líneas una amarilla y otra celeste la amarilla se va a extender desde esta línea roja hacia el borde externo más externo del ventrículo izquierdo y la celeste hacia el borde más externo de la aurícula derecha entonces ¿qué nos va a permitir este índice cardiotorácico? ver si estamos en presencia de una cardiomegalia o si el tamaño del corazón es normal según el tórax del paciente en este caso ¿cómo hacemos el índice cardiotorácico? ¿cómo se calcula? hay que sumar a más b y dividirlo c de este cociente si nos da menor a 0,5 es normal la relación o el índice si nos da mayor hablamos de que hay cardiomegalia que puede ser leve moderada o severa según los valores también pueden encontrar que el índice cardiotorácico no se exprese como un decimal sino que se expresa en un porcentaje para eso nuestro valor de este cociente lo multiplicamos por 100 y nos da 50 o más si nos da si queremos multiplicarlo por 100 el valor sería normal menor o igual a 50 que sería el 50% y cardiomegalia cuando es mayor al 50% bueno acá lo que vamos a analizar es lo siguiente que vamos a ver luego de la técnica y luego del índice cardiotorácico que son los contornos de nuestro mediastino en una radiografía de tórax para eso es importante tener en cuenta ciertas cosas primero ver que en el mediastino lo que vamos a encontrar es como vemos acá en la imagen de la izquierda son estructuras que son las que primero hay que reconocer que están enumeradas yo le voy a ir diciendo lo que corresponde cada número pero a modo informativo siempre es lo primero que tenemos que contemplar estos bordes para ver qué es lo que estamos viendo en realidad en el lado izquierdo lo que vamos a ver con el número 1 son los vasos brachiocefálicos del lado derecho con el número 2 lo que vamos a ver es la aorta ascendente superpuesta a la vena cava superior eso va a ser ese contorno del 2 en el 3 lo que vamos a ver es lo que es la aurícula derecha y en el 4 la vena cava inferior que se puede hallar a ver o no a los sacaremos 1 2 3 y 4 y 4 y 4 acá abajo que vamos a ver del lado derecho del lado derecho vamos a ver en el punto 5 los vasos brachiocefálicos izquierdos en el punto 6 vamos a ver el arco aórtico en el punto 7 vamos a ver el tronco de la pulmonar en el punto 8 se puede ver la orejuela de la aurícula izquierda y en el punto 9 el ventrículo izquierdo nuevamente acá vemos el botón aórtico acá vemos la posidora de la orejuela si es que se lleva a ver si es muy prominente y finalmente el ventrículo izquierdo en el lado derecho este esquema es lo que también podemos ir viendo en esta misma radiografía que vamos a ver en el punto 1 vamos a ver la tráquea en el punto 2 vamos a ver lo que es el apex pulmonar punto 3 vemos la clavícula que acá la podemos apreciar en el punto 4 vemos lo que es la carina que es la división o bifurcación de la tráquea que es a nivel de la cuarta torácica o cuarta dorsal luego lo que vamos a ver acá en el punto 5 es el bronquio fuente del lado derecho en el punto 6 vemos la rama descendente de la arteria pulmonar derecha en el punto 7 vemos la aurícula derecha y en el punto 8 vemos lo que es el ángulo cardiofrénico derecho acá en el punto que vemos acá que no se ve que es el 9 es la burbuja gástrica la burbuja agrigástrica que es por la posición que el paciente está de pie en el punto 10 vemos el seno costofrénico o ángulo costofrénico del lado izquierdo acá vemos el derecho que es importante porque lo vamos a describir en una radiografía si está visible o no en el punto 11 vamos a ver lo que es el ventrículo izquierdo y en el punto 12 que vemos acá vamos a ver parte de la aorta torácica descendente acá lo que vemos en el punto 14 es el hilo pulmonar es importante porque se aprecia bien perfecto acá lo que vemos es una radiografía de tórax de perfil o lateral que también podemos identificar estructuras que ahí lo que nos facilita el esquema es que hoy tenemos la radiografía de tórax en el punto A a la izquierda y a la derecha vemos la imagen ya del esquema cardíaco superpuesto que nos permite identificar las estructuras más fáciles también podríamos utilizar esta misma radiografía y utilizar los criterios de Felson la división de Felson para dividirlo en tres compartimientos que es lo que vemos bien por delante la aurícula derecha y por debajo el ventrículo derecho bien por detrás y posterior lo que es el ventrículo izquierdo y la aurícula podemos ver la tráquea y la aorta ascendente haciendo el callado y la descendente bien vértebras torácicas y lo que vemos es el diafragma izquierdo por debajo y el derecho por arriba y el esternón por delante bien hasta acá nosotros llegamos a lo que es radiografía de tórax ahora vamos a ir en la próxima clase en el próximo video con ecocardiograma con ecocardiograma con ecocardiograma